¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Muchas gracias. Nos confirman si nos pueden escuchar ahí correctamente. Aquí tenemos la opción de dar sus comentarios por el módulo de preguntas. Nos hacen saber si nos escuchan correctamente. Muchas gracias Andrés Reyes. Excelente, muy muy bien. Bueno, vamos a darles unos dos minutitos más para que la gente termine de ingresar al webinar. Y con esto iniciamos. Les comento, el ingeniero José Figueroa va a estar dándonos hoy la plática de Churify. Y también se encuentra el ingeniero Javier Huereque ayudándonos con todas sus preguntas técnicas. Así que por favor, mándenes todas sus preguntas y inquietudes acerca de los productos. Aquí estamos para ayudarles. Gracias, Víctor. Gracias, Javier. Pues como tú dices, vamos a esperar unos minutitos para que se conecten. Y empezaremos. Me avisas cuándo vamos a empezar. Gracias. Claro que sí. Vamos a darles unos dos minutos más y iniciamos. Gracias. 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 Muy bien. Pues yo creo que ya estamos todos. Ahí se irán uniendo algunos otros compañeros. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana en el webinar de SureFi. El ingeniero José Figueroa estará dándonos esta plática. Cualquier duda, por favor, mándenosla por parte de ahí de su módulo de preguntas. El ingeniero Javier Huereque también nos estará ayudando a contestar estas preguntas. Con esto iniciamos el webinar de SureFi. Excelente. Bueno, pues muchas gracias y nuevamente a todos. Gracias por participar de nuestro webinar. Vamos a empezar y quisiera de pronto invitarlos a que entren a nuestra página web www.surefi.com. Y vean algunos videos que hay en esta página donde aclara un poco más los conceptos que vamos a ver ahora. Y además les encargo, les recomiendo que vean el primer video cuando ustedes se conecten. Que nos da una explicación simplificada con video de lo que vamos a ver. Ok. Como, como ustedes ya habrán oído o tienen conocimiento, SureFi es una empresa relativamente nueva que se dedica a fabricar sistemas o módulos de comunicación inalámbrica. Estamos garantizando que podemos trabajar a cualquier, a través de cualquier obstáculo, como está aquí en el título, incluyendo sus dudas. Esa es la garantía que tenemos. Vamos. Vamos a entrar un poquito más para ver qué es, qué es, qué es SureFi. Explicando un poquito qué es SureFi. Cuál es la propuesta de valor para los integradores. Por qué somos únicos. Y vamos a nombrar algunos productos que tenemos y algunos casos de éxito o aplicaciones donde hemos tenido excelentes resultados con nuestros sistemas de transmisión inalámbrica. Aquí nuestro negocio nuevamente es la conectividad para que lo tengan en mente. Somos fabricantes. Somos los únicos en el mercado con esta tecnología que puede garantizar el 1.6 kilómetros a través de cualquier obstáculo y además hasta 80 kilómetros línea de vista. Empecemos. Justamente esto era lo que estábamos queriendo comentarle. Es la primera radio del mundo diseñada para conectarse de manera confiable a través de cualquier obstrucción. Y nuevamente les invito para que puedan conectarse a la página web nuestra y vean los videos donde demostramos que nuestra conectividad inalámbrica es efectiva. Ya lo mencioné. Ya lo mencioné. Tiene un alcance de una milla con obstrucciones o 1.6 kilómetros. Además de 50 millas o 80 kilómetros línea de vista. Y por qué somos únicos, por qué somos confiables o por qué somos únicos en el mercado garantizando esta tecnología de transmisión a través de cualquier obstrucción, llámese concreto, metal, paredes, medio ambiente, lo que sea. Porque tenemos tecnologías encriptadas que nos ayudan a hacer más confiable esta transmisión. Y lo vamos a comentar en el próximo slide, en la próxima diapositiva. También tenemos trayectoria múltiple y más adelante les voy a explicar un poquito más de qué trata esta trayectoria múltiple. Como lo decía el compañero de Epcon Syscom, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en escribirla o interrumpirla o levantar la mano que con mucho gusto les podemos ayudar. Entonces, quiero explicar un poquito cuál es nuestra tecnología, por qué somos robustos, por qué somos confiables y por qué somos únicos en el mercado. Porque utilizamos varias tecnologías de comunicación vía radio. Una de ellas es la modulación SHIRP, que es un componente donde la onda aumenta o disminuye de manera rápida, como lo ven en la gráfica al lado derecho, creando pulsos. Estos pulsos se unen y se forma un paquete. Este paquete es el que se manda desde un comunicador al otro o de una interfase a la otra. Y por eso es tan confiable que, al ser tan robusta, es fácil de identificar lo que es la señal de radio de un ruido, de otro ruido cualquiera. Otra de las tecnologías que nosotros usamos o que SHIRPFive usa es el salto de frecuencia. Es el método para transmitir señales de radio cambiando rápidamente entre muchos canales de frecuencia. Nosotros en SHIRPFive utilizamos 72 tablas de canales o saltos de frecuencia para que estas señales se puedan escalar. ¿Perdón? Ah, entonces le cambiaron la contraseña. ¿Alguien iba a comentar algo? Perdón. Ok. Continuamos. Estos 72 saltos de frecuencia que nosotros estamos transmitiendo dentro de la banda de 902 a 928 MHz, que es la banda que trabajan nuestros sistemas, se implementan algoritmos propietarios para la sincronización y que solo el receptor y el transmisor sepan estos saltos de frecuencia. Y tal vez lo más importante de nuestra seguridad como tecnología es la implementación de algoritmos criptográficos AS-128. Estos algoritmos, en algunos casos lo llaman de grado militar, se ponen en todos los paquetes de datos por aire y son procesos patentados para la distribución de claves y otras técnicas de ocultación de información. Entonces, resumiendo, el módulo SHERP más el salto de frecuencia más el AS-128, pues realmente nos dan una mayor seguridad y confianza como resultado de la implementación de estas tecnologías. Por eso somos confiables, por eso somos robustos, por eso somos indetectables, porque usamos estos tipos de tecnologías más otras más que tenemos patentadas dentro de nuestro sistema de transmisión inalámbrica. Aquí algunos modelos, algunas diagramas de lo que es el pulso lineal y cómo el pulso se comprime y se alarga dependiendo para mandar los paquetes de lo que hablábamos anteriormente. ¿Cuál es el problema que siempre encontramos en los diversos proyectos o diversas aplicaciones? Pues que la comunicación cableada entre un dispositivo, llámese una puerta o llámese una salida de relay y el controlador de dicho sistema, pues hay que cablear. Y básicamente en muchos casos se hace bastante dispendioso teniendo resultados de mayor inversión en tiempo, en tiempo horas hombre, tiempo dinero, en tener que cablear, tener que entubar o tener que cavar zanjas para mandar la señal o para enviar el cable desde un sitio al otro. Y la solución, pues simplemente nuestros dispositivos SureFive, que los vamos a explicar más adelante, que es la conectividad inalámbrica. Podemos nuevamente mandar señales inalámbricas a través de cualquier obstáculo hasta 1.6 kilómetros. En algunos casos que se ha probado, ha pasado los 2 kilómetros dependiendo del entorno donde haya, pero nosotros garantizamos 1.6 kilómetros. ¿Qué productos tenemos en este momento? Y los vamos a analizar un poquito a medida de que vayamos pasando la charla. En este momento en el mercado tenemos cuatro productos. El Wigan Wireless Bridge o puente inalámbrico Wigan, traduciéndolo al español, lo llamamos bridge porque es un puente entre una interfase y la otra. Pudiéramos decir transmisor receptor o unidad, unidad remota y unidad de controlador, le decimos puente. Entonces, hay uno que es el puente inalámbrico con Wigan. Hay otro que es el puente inalámbrico con solo relay. Y ahorita vamos a explicar la diferencia entre el uno y otro. También tenemos el puente inalámbrico de HVAC diseñado para transmitir señales a sistemas de aires acondicionados o sistemas convencionales. Y tiene también otras muchas aplicaciones. Y el puente inalámbrico de análogo para transmitir señales análogas. Y lo vamos a ver ahorita en sistemas de automatización de edificios, en sistemas de amperaje y voltaje. Vamos a ver primero el puente inalámbrico Wigan o el Wigan Wireless Bridge, como se llama realmente. Esta es una unidad que tiene una entrada y salida Wigan y funciona con cualquier protocolo Wigan. Cualquier sistema que hay en el mercado que tenga protocolo Wigan. Llámese lectora de proximidad, lectora de huella, teclado alfanumérico, teclado de botón, lo que sea. Que tenga la tecnología Wigan o el protocolo, lo podemos conectar. Nuevamente, tiene una entrada y salida de Wigan para poder transmitir un sistema o una cerradura o una lectora, perdón, de proximidad. Pero además tiene dos entradas salida de relay en ambas interfaces. ¿Qué nos ayuda con esto? A que si estamos trabajando un sistema de control de acceso donde la entrada es la lectora Wigan, pero para salida tenemos un botón de salida o un contacto magnético o un electroimán. De estas dos salida de relay podemos completar el sistema y podemos transmitir todos los elementos de esa puerta, digamos, lo de control de acceso directamente al panel de control, todo inalámbrico. Ahora, esto es una tecnología Wigan con una salida Wigan que no necesariamente, o sea, aparte de tener sistema de control de acceso, podemos usarlo para otras aplicaciones que lo vamos a ver en un momentito. El segundo producto, como ya lo hablamos, es el Wigan Wireless, perdón, el Relay Wireless Bridge o puente inalámbrico de relays. Es exactamente el mismo que el Wigan, pero sin la salida Wigan. Solo tiene las dos entradas salidas de relay en cada vía para poner contactos ya sean secos o húmedos, para poner cualquier botón de salida o requisición, cualquier apertura de cuenta simple. Se puede integrar con otros sistemas, con lectores RFID, etc. Podemos controlar calderas, enfriadores, cualquier dispositivo, un sistema de panel de alarma, cualquier dispositivo que tenga una salida de relay, podemos controlarlo a través de este bridge o de este puente. Algunas aplicaciones que vamos a ver de estas dos unidades, que son las dos primeras unidades que salieron al mercado, la Wigan y la Relay. Algunas aplicaciones que se dan cuando tenemos edificios que hay que cavar o edificios ya hechos, que tenemos que reestructurar, cambiar algún cable o implementar un sistema nuevo. Luego, pues tenemos que darnos en la necesidad de cavar zanjas, de hacer tubería y de tirar cable. Si no es enterrado, si no es con zanjas, es a través del techo. En algunos casos hay que romper paredes y básicamente en algunos edificios antiguos, edificios históricos, pues definitivamente no nos van a dejar hacer este tipo de trabajo. Aparte, podemos ahorrar costo de cableado cuando estamos reemplazando cables dañados. Nuevamente, hablábamos al comienzo, la mano de obra o el tiempo hombre y el gasto en la implementación. En algunos proyectos se tarda mucho, un poco más la obra civil, como llamamos, o la mano de obra, que la implementación de los productos como tal o la conexión de productos. Entonces, vamos a ahorrar, ya no tendremos que cavar zanjas, ya no tenemos que estar rompiendo paredes para tirar el cable. Simplemente vamos a usar nuestra tecnología SureFive y básicamente vamos a solucionar el problema. Nuevamente, nuestro negocio es conectividad y lo que queremos es que nuestros clientes o los clientes de ustedes puedan ahorrarse tiempo y dinero en la implementación de nuestros sistemas. En vez de estar cavando zanjas, en vez de estar haciendo tendido de tubería y estar rompiendo paredes. Otras aplicaciones, como les decía, no solo un control de acceso de entrada-salida de la puerta puede implementarse el Wigan Wireless Bridge. Están viendo la imagen de un for-lift o un montacargas. Es bien fácil implementar la solución para controlar los operadores o las personas que manipulan estos aparatos. Utilizando el mismo sistema de control de acceso que tiene el edificio o la bodega o la fábrica, ponemos una lectora Wigan en cada uno de los montacargas o de los for-lifts. Y con esa lectora, el operador, primero que todo, vamos a saber qué es el operador mediante el historial de eventos que tiene el software de control de acceso. Vamos a ver qué operador manipuló este aparato y de qué horas a qué horas. Además, si hay algún incidente dentro del horario de operación, va a estar reflejado en su historial de ese tiempo. Además, tiene un botón de panic button switch, un botón de pánico que desactiva el sistema en caso de que haya algún incidente. Muchas veces, nuevamente para recalcar, alguna persona toma control del aparato sin tener siquiera licencia. Y en algunos países es bien penalizado si hay algún incidente que a la empresa le vayan a multar por estar dejando usar estos sistemas a personal no calificado. Además, con la lectora que vamos a poner en cada uno de los montacargas, vamos a poder prender y apagar el sistema porque va conectado directamente al switch de encendido de este montacargas. Otras aplicaciones, incremento en la seguridad de los elevadores. Muchas veces cuando en un edificio nuevo se pone un elevador, el fabricante siempre deja un cable adicional para extras que le queramos poner como una lectora de proximidad para identificar los pisos. Pero en algunos casos, por razones estratégicas, digámoslo así, este fabricante no lo puso o se le olvidó o se utilizó para otra aplicación y no tenemos como cablear o poner un sistema de control de acceso al elevador. Tendremos que llamar al fabricante para que vuelva a ir a reponer este cable. Eso cuesta mucho dinero y esperar tiempo de que el fabricante quiera ir. Con nuestra solución de Surefire, podemos poner un sistema de control del elevador de cada uno para que pueda controlar los pisos a los cuales va a tener acceso. También muchos sitios donde haya zonas de evacuación, municipalidades, luces de tráfico, estaciones de agua. Cualquier sitio en la parte de ciudadanía que tengamos un sistema que tenga una salida de relay, la podemos controlar o la podemos, perdón, transmitir a través de nuestros sistemas, interfaces inalámbricas al panel de control. No importa donde esté situado. Recuerden que esto es 1.6 kilómetros de distancia por medio de obstrucciones o a través de obstrucciones. Una de las aplicaciones muy comunes y si ustedes entran a la página web de Surefire.com o Surefire.com van a ver muchos videos. Uno de ellos y uno de los más usuales que utilizan el sistema Wigan o el sistema de relay son los parqueos en condominios residenciales. Donde la entrada y el acceso vehicular hay más de dos o tres accesos vehiculares y por ende cada uno de estos accesos vehiculares tienen que estar cableados a donde esté la sala de control o donde esté el panel de control que controla, valga la redundancia, a estos sistemas. Entonces, con Surefire.com simplemente ponemos nuestra interfase remota cerca del panel, perdón, cerca del botón o del motor de abrir la puerta y otro Surefire en la sala de control y podemos comandar y monitorear y manipular estos controles de acceso. O en barreras o gates o cualquier sistema de control de acceso. Muchas veces las plumas que levantan hay que controlarlas y hay que cablear a través de situaciones o sitios que son un poco difíciles de cablear porque hay que romper piso o hay que tratar de entubar el cableado para que no se dañe. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si hay alguien tiene alguna pregunta, por favor, déjenos saber. Si no hay preguntas, continuamos. Otro problema es cuando estamos en un edificio y tenemos que hacer alguna, una nueva implementación de algún sistema o que tenemos que empezar, como llamaríamos vulgarmente, a jalar cables para identificar cuáles son las conexiones que hay hechas. Sobre todo en un edificio donde cada uno de los sistemas los controla una marca diferente. Por decir algo, hay un sistema para el sistema de incendio, hay otro para el sistema de alarma, hay otro para el sistema de control de acceso, otro para los elevadores, otro para los sprinklers. Entonces, bueno, mil cosas. Y encontrarnos en un edificio, como que empezar a jalar cable o empezar a identificar sistemas, pues básicamente es un poco complicado y dispendioso. Sobre todo si encontramos sistemas como estos muy comunes en nuestros países de Latinoamérica, donde cada cual viene, tira su cable y lo conecta y el que venga atrás, pues que mire a ver cómo le hace. Entonces, la solución para esto, pues es muy sencilla. Todos los sistemas que podamos conectar a través de un relay y nuestra solución, podemos tener acceso inalámbrico en el edificio sin ningún problema. El control de acceso, el control de acceso, alarmas, sensores, señales, refrigeración, elevadores, irrigación, boilers, cualquier sistema que tenga el edificio, que tenga una salida Wigan, podemos, una salida Wigan o una salida de relay, perdón, podemos conectarlo inalámbricamente. Y evitamos que nos pase situaciones como esta, donde no vamos a tener la viabilidad de poder identificar los cables. Ok. El tercer producto nuestro, cabe mencionar que los dos anteriores, el Wigan Wireless Bridge o el puente inalámbrico Wigan y el puente inalámbrico de relay, funcionan a 12 voltios de corriente continua. El tercero y el próximo que va a venir es el HVAC Wireless Bridge o HVAC, puente inalámbrico que funciona a 24 voltios. Tiene relays que te van a ayudar a poder conectar tu sistema de aire acondicionado con la bomba de, como tal de aire, o sea, desde el termostato del aire acondicionado hasta el sistema en sí, para controlar, pues, la bomba, la bomba de agua, de calor, de, 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 de cómo se llama, de frío, cualquier automatización, pero también lo podemos usar para irrigación, alarma, sensores, porque básicamente son relay. Ok. Este sistema es bien sencillo porque desde un termostato o la unidad de termostato, que es la que está a la mano izquierda, puede transmitir hasta ocho unidades remotas, que son las que están a la derecha, con la salvedad de que solo la, la, la alarma uno y dos o los canales uno y dos tienen retroceso o retroalimentación de información, o sea, son bidireccionales. Los otros seis, del tres al ocho, básicamente son receptores de información, reciben la información y la ejecutan, pero no, 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 no regresan información. Entonces, un ejemplo fácil, en un edificio donde hay dos aires acondicionados, porque es grande, los canales uno y dos podemos utilizar para controlar desde un solo termostato, esos dos aires acondicionados, porque vamos a tener retroalimentación o regreso de información, y los otros seis los podemos utilizar para otro tipo de sistemas, para una bomba de agua, para una, para un control de, de luces, que se yo, cualquier otro sistema que solo sea ejecutar y no sea, que tenga retroalimentación. Igual podemos poner, de la misma manera, uno a muchos, los ocho que solo reciban y que no tengan retroalimentación. Esto es el Wigan Wireless Bridge. Aquí, yo quiero que todos, amigos, abran su mente, porque hay muchas, muchas aplicaciones en las cuales podemos utilizar estos sistemas. No solo si el HVAC es para aire acondicionado, no solo lo podemos implementar en sistemas de aires acondicionado, podemos implementarlo en otros sistemas que nada tengan que ver, mientras que nuevamente tengan salida de relay, podemos trabajar. El cuarto y último equipo es el, el Wireless Análogo o el Puente Inalámbrico Análogo, para transmitir señales análogas, sobre todo en sistemas de automatización de edificios, donde podemos transmitir y medir voltaje variable, miliamt, sensores térmicos, en básicamente podemos transmitir voltaje y amperaje. Y señales análogas, controles variables, apagadores, válvulas. También tiene dos lazos de voltaje, entrada y salida en cada dirección. Y además, tiene una salida-entrada de relay. Esto es muy aplicable para sistemas de control, de automatización de edificios, donde podemos, junto con el análogo y el HVAC, poder hacer un sistema de automatización completo en un edificio. Porque podemos transmitir las señales vía inalámbrica, evitando muchos costos en productos y en sistemas, que al final del día, aparte de ser costosos, tienen que pagar una anualidad por mantenimiento. Como el que está arriba, ahí está en la pantalla, en la parte de arriba, es lo que llamamos un JACE, que es el que distribuye las señales y las envía. Bueno, ya vimos un poquito de productos. Ya vimos los cuatro productos que tenemos en este momento. Y ahora, quería proponer o mostrar cuál es la propuesta de valor para ustedes, los integradores. Desde luego que vamos a superar la competencia en tiempo y gastos. Somos únicos. Ustedes son distribuidores exclusivos. Tenemos una alianza de exclusividad con Epcon Syscom. No hay nadie en el mercado que pueda vender este producto. Por ende, ustedes pueden fácilmente superar la competencia al ganar tiempo y ahorrar gastos. Ya no hay que cavar huecos. Ya tenemos trabajos más actualizados. Nuevamente, como hablaba al comienzo, cuando nosotros tenemos un equipo o un proyecto que en mano de obra se puede gastar fácilmente una semana o en obra civil, cavando los huecos, en la tubería, el cable y todo, se puede gastar una semana. Con nuestro sistema lo puedes rebajar a una hora. O media hora en cada lado, porque simplemente es poner los equipos, testear conectividad con los mismos aparatos y simplemente hacer las conexiones. Entonces, de una semana que vamos a gastar en implementación de obra civil, fácilmente lo podemos hacer en una hora. Proyectos donde básicamente no pudimos competir. Salió una licitación, un ejemplo, y nos quedamos fuera por tiempo, porque el tiempo que pide la licitación es muy corto y no hay tiempo para, o habrá que hacer una inversión más grande en horas hombre para hacer las instalaciones o la trazabilidad de los sistemas a través de ZANAS y todo. O nos quedamos fuera, porque básicamente el proyecto se sale del costo y no podemos competir. Es la oportunidad que le podemos brindar, la propuesta de valor a los integradores que retomen estos proyectos, porque con nuestra solución vamos a nuevamente ahorrar tiempo y ahorrar dinero en gastos innecesarios. Entonces, ya podemos ser competitivos y podemos trabajar y ganar estos proyectos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Decíamos que la transmisión inalámbrica no era, tradicionalmente no era confiable, pero ahora podemos hacer y demostrarle a los clientes de que sea confiable. Este es un kit de evaluación que tenemos, el cual consta de dos radios, que son los que están viendo en la pantalla, que son idénticos a los que van en cada una de las interfaces. Entonces, cada una de estas interfaces lleva un radio muy similar a este que está aquí. Y lo que hacemos con este radio es que podamos demostrarle al cliente usuario final que sí podemos transmitir lo que estamos prometiendo. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente llevamos los dos radios o el kit de evaluación, ponemos uno en el sitio donde va a ir el control de acceso o el sistema de control que sea o el panel de control que sea y con el otro vamos a caminar ya sea a pie o en auto hasta el sitio donde queremos poner la interfase remota, llámese lectora Wigan, llámese salida de relay, llámese cualquiera y vamos a hacer un test en el botón que está en el centro, en la parte de abajo, vamos a tener conectividad y vamos a ver que los LEDs se van a encender y vamos a tener conectividad. Ahora, hay cinco LEDs que se prenden cuando hacemos el test de evaluación. Esos cinco LEDs no quieren decir que son potencia de señal. Acuérdense que al comienzo yo les hablé de multipath, que eran multipuntos donde podemos transmitir. Simplemente lo que está haciendo el radio es buscando la mejor manera de comunicarse entre uno y otro y si se prenden los cinco LEDs, quiere decir que hay cinco maneras diferentes de mandar la información del punto A al punto B. Ahora, si solo tenemos una sola luz, un solo LED encendido, quiere decir que tenemos conectividad completa y podemos transmitir sin ningún problema. Resumiendo, no son, los LEDs no son potencia de señal, simplemente son caminos de comunicación, digámoslo así, entre una interfase y la otra. Los nuevos productos que van a venir próximamente, creo que en los próximos seis meses ya vamos a tenerlos, es el Relay Pro, que básicamente lo que va a tener son más entradas, salidas de Relay, para que el producto sea más asequible y sea de mejor, mejor implementado en soluciones con más de dos salidas de Relay. El Wigan Pro o Access Pro, que llamamos, que básicamente va a tener su salida Wigan, pero también va a tener una salida con tecnología OSDP. OSDP es la tecnología que está usando ahora los nuevos sistemas, donde va a tener también lectores de huella, lectores reticulares. Entonces, vamos a tener, o una lectora Wigan también, la podemos meter en un OSDP. ¿Esto qué nos implica? Que cuando tenemos soluciones de control de acceso, donde implica que la entrada debe ser controlada con lectora, pero la salida también debe ser controlada con lectora, y no con un botón de salida, lo podemos implementar sin ningún problema. Y el tercer producto que va a estar saliendo es el Serial Data Bridge, o puentes de data serial, donde vamos a poder transmitir señales RS-485 y 232. Esto, básicamente, va a estar disponible en aproximadamente, en aproximadamente seis meses. Nuevamente, y lo que quiero recalcarlo siempre, nuestro negocio es conectividad. Queremos que los clientes, o nuestros clientes, o los clientes de SysConnectCon, puedan tener ahorro de dinero, y ahorro en gastos, horas, hombre, en la implementación de sistemas cableados. No más cable, ya no necesitamos cablear, simplemente solución inalámbrica Sure-5. Esto es, básicamente, recapitulando lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto la proposición de valor para los integradores. ¿Por qué somos únicos? ¿Qué es Sure-5? ¿Cómo usarlo? Y quisiera, nuevamente, ¿hay alguna pregunta al respecto hasta acá? ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, o alguien que ya lo haya usado, o que haya comprado el kit de evaluación, lo podemos hacer? Bueno. Lo que vamos a ver a continuación, es también muy importante, que son los recursos adicionales, que mantenemos en nuestra solución. Y es nuestra aplicación móvil. A través de cualquier teléfono inteligente, de Apple o de Google, o sea, Apple o Android, podemos bajar completamente gratis, nuestra aplicación 2.0, que es la Sure-5. Ustedes entran a la página, al Apple Store o al Android Store, y pueden bajar la aplicación completamente gratis. ¿Qué hacemos con esta aplicación? Podemos leer cada una de las interfaces, tanto transmisoras como receptoras, llevan un código QR en la parte baja del lado izquierdo. Con nuestra aplicación, podemos leer ese código QR de cada una de las unidades, y automáticamente nos va a dar acceso a documentación de ese producto en específico. Nos va a dar manuales en PDF, o manual instructivo, pero también nos va a dar, y estamos montando sistemas de video, donde podemos mostrar la solución. Ahora, si nosotros vamos a las funciones avanzadas, que están en la parte de abajo, podemos ver la configuración, podemos hacer un update del FinWare, podemos desparear o parear los puentes, estos puentes de fábrica ya van pareados. Cuando se van a conectar, simplemente estos equipos van con una batería de 9 voltios y dos cables de conexión, para que, y recomendamos, antes de hacer la instalación, le pongamos la batería de 9 voltios y hagamos el test de prueba, de que la conectividad está bien. Estos nuevamente, estos equipos ya vienen pareados de fábrica. Pero, ¿qué pasa si en algún momento, alguien, algún técnico por error, le puso, en vez de 12 voltios a un bridge, a un Wigan, por ejemplo, le puso 24 voltios, pues quemó el sistema. Pero la otra unidad está buena, está servible. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es que podemos adquirir, a través de SysCon, EPCON, la unidad de reemplazo y simplemente la podemos parear a través del sistema. Nos va a dar valores de operación, podemos configurar los relays, las luces y todo, a través de nuestra aplicación móvil. Algo bien importante, si ustedes miran en la parte baja, en el letrero verde, dice 342 días remaining. Nuestros sistemas salen de fábrica garantizados por un año. Ese año empieza a correr en el momento de que la instalación o que el sistema empiece a funcionar. Pero son días de funcionamiento o días hábiles, como le diría yo, porque si en algún momento el sistema se apaga, pues los días no siguen contando hasta que el sistema se vuelve a reiniciar, vuelve a empezar a contar los días que está disponible o que está, los días que quedan de, perdón, de garantía. Podemos ver valores operativos nuevamente como, nos va a dar el estatus también del sistema, si está pareado, nos va a dar el serial, la unidad, el número de serial, tanto del controlador como de la remota y nos va a dar todas las informaciones necesarias, el voltaje, cuál es el voltaje de la batería. Nos va a dar valores operativos de los sistemas que están instalados y un relay está encendido, si está activo o no está activo y cuáles son, todo el dato de la lectora Wigan, en este caso que estamos viendo, cuáles son, a qué bits está configurada y igualmente va a ser como un historial de eventos donde nos va a poder informar cómo el sistema está diagramado o está trabajando, perdón. Igual cuando vamos a hacer la configuración podemos decirle a los relays que la luz esté, o a los relevadores o a la luz o a la batería que tiene cada una de las, o a las luces que tiene cada una de las interfaces de que estén encendidas o apagadas y los podemos trabajar y le damos los valores aquí a través de configuración. Básicamente, cualquier cosa que podamos hacer con esa, con ese interfaz en específico, lo podemos hacer a través de nuestra interfase. Márgenes de error tenemos muy pocos, es el 0.5%, menos del 1% y básicamente el error o los márgenes que han habido o los defectores porque se quemó la unidad porque hubo mucho voltaje. Pero si hubiese alguna falla en el sistema, el mismo sistema le da la facilidad de a través del mismo teléfono conectarse con soporte técnico de fábrica y aquí desde fábrica le vamos a pedir autorización para a través de su teléfono entrar a la unidad que está conectada a la aplicación móvil y poder ver y resolver el problema que haya. Es bien interesante. Aparte de esto, hay algunas especificaciones técnicas en cada una de las interfaces cuando ustedes bajan la aplicación móvil y entran a través del código QR a cualquiera de esas interfaces, pues vamos a tener toda la información, especificaciones técnicas de esa, nuevamente, de esa interfase en específico. Pero en nuestra página web en www.surefight.com podemos ir y ver cada una de las interfaces o cada uno de nuestros bridge o puentes y vamos a tener todo lo que son especificaciones técnicas. Además, vamos a tener especificaciones de cableado de una visión general. En este caso, estamos hablando de Wigan, el puente Wigan y siempre la parte de Wigan va en la parte baja de nuestra interfase y la parte de relay va en la parte de arriba. Todas llevan lo mismo. Vamos a poder tener diagnóstico de alimentación de baterías, vamos a tener especificaciones. En la unidad remota tiene unos jumpers donde podemos configurarlos para que hagamos contactos secos o húmedos dependiendo de la aplicación y lo podemos trabajar. Nuevamente, en cada una de las especificaciones de cada uno de los productos viene todo esto. ¿Cómo podemos proporcionar corriente si necesitamos una fuente de poder adicional en caso de que queramos alimentar los otros sistemas? En algunos casos dependiendo de la cantidad de voltaje o de amperaje que consuman los productos podemos alimentar ya sea una chapa eléctrica un botón de salida de la misma interfase o sea conectado y toma la corriente de la misma interfase. ¿Cómo va a ser las especificaciones de las cableadas o de las interfaces Wigan? Como les decía en la parte de abajo es donde va toda la parte Wigan y en la parte de arriba pues va todo lo que es la parte de Relays es básicamente generalmente lo que como vienen los productos si ustedes ven sorry me fui muy adelante si ustedes ven en la parte de arriba mano izquierdo donde está la marca Sure5 esa es la antena que usamos de los productos y no necesitamos poner más antenas de ganancia porque esto es fácilmente y es capaz como les decía al comienzo de transmitir hasta 1.6 kilómetros con cualquier obstrucción esto es básicamente lo que lo que teníamos para mostrarle de nuestras soluciones nuevamente señores abran su mente hay muchas aplicaciones no solo de control de acceso de alarma o de HVAC hay muchas aplicaciones donde podemos implementar las soluciones un cliente me comentaba en la ciudad de México que tiene bombas de agua en una finca a un kilómetro aproximadamente y tiene que estarlas encendiendo básicamente tiene que ir hasta el sitio manualmente o a través de algún tipo de cableado que va a ser bastante dispendioso para tirar este cableado hasta la unidad de control con nuestras soluciones lo podemos hacer sin ningún problema como también lo dijimos al comienzo si hay alguna pregunta comentario dudas no duden de comunicarse conmigo con José yo soy José Figueroa mi correo electrónico es jfigueroa arroba sur5.com el sur5 con la rayita en medio o a través de nuestros ingenieros de Syscom Edcon que les pueden ayudar a contestar cualquier inquietud pregunta que tengan al respecto esto es todo muchas gracias por su tiempo muchas gracias por su atención y esperamos que realmente esta breve introducción a sur5 haya sido de provecho y que si están interesados puedan tomar provecho de ella y podamos trabajar cualquier cuando les decía que abren la mente cualquier proyecto que tengan en su mente así por descabellada que se les parezca la idea mándanos sus inquietudes qué quieren hacer qué quieren transmitir cómo lo quieren transmitir y con mucho gusto nuestro departamento de ingeniería puede hablar con ustedes y puede recomendarles cuál es la mejor solución y cuál es la mejor aplicación nuevamente muchas gracias estamos para servir y con esto damos por terminado este webinar muchas gracias José muchas gracias Javier con esto damos cierre a esta sesión de webinar vamos a seguir teniendo estos tipos de webinars todas las semanas aquí en Epcom Syscom para que por favor estén al pendiente de nuestro calendario de webinars y al término de esta presentación se les estará enviando a su correo el video para que puedan revisar cualquier punto de la presentación muchas gracias a todos por su tiempo y muy buen día hasta luego recuerden que esta presentación y este video va a estar publicado en la página de Epcom en la página de Syscom para que lo puedan descargar y cuidarlo nuevamente muchas gracias Javier y bueno cualquier otra duda tienen los correos de Javier y José para que los contacten muy buen día y gracias por su sucesión y gracias